Luego del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Puebla votará por segunda vez a favor del matrimonio igualitario. Esto gracias a una iniciativa de la diputada morenista Vianney García Romero, con la cual se busca eliminar diversos conceptos dentro del Código Civil de Puebla para que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Consiste en reformar diversos artículos del Código Civil de Puebla, entre ellos el artículo 294, para modificar el concepto de matrimonio, que actualmente establece única y exclusivamente que la unión es entre hombre y mujer. Para lograrlo, se plantea cambiar los términos de concubino y concubina por el plural concubinos, para de esta manera anular la restricción de género. Sin embargo, es la segunda ocasión que se busca en Puebla emitir un fallo a favor del matrimonio igualitario, pues en octubre de 2019 el Congreso rechazó esta iniciativa, en parte por diputados de Morena, quienes en campaña habían prometido que legislarían a favor. Fue gracias al fallo de la Suprema Corte, como por fin se abrió esta ventana para que los legisladores poblanos pudieran votar a favor. Incluso el presidente del Congreso, Gabriel Viestro, también morenista, había dicho que para este año legislativo se promulgarían en el matrimonio igualitario, así como en el aborto. Cabe destacar que este es uno de los ponientes que la legislatura poblana tiene con las nuevas generaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que por fin se aprobará el matrimonio igualitario en Puebla? ¡Gracias!